¿Quién será la que me quiera? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desahora? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volvería a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor y otro amor Otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayuno ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desahora? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desahora? ¿Quién será la que me desahora? ¿Quién será la que me desahora? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volvería a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a vivir La pasión y el calor y el calor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayuno ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me desahora? ¿Quién será la que me desahora?